buenas noches buenas tardes buenos días según sea el horario en el que accedan a esta charla algunos de ustedes estarán en vivo hoy es 2 de octubre de 2013 perdón 2019 voy a ir viendo por dónde se fue hacia el 2013 ya me lo imagino hoy es el cumpleaños de gandhi así que bueno es un buen día para hablar de algo que remite a una actitud pacifista y no violenta acerca de los animales me gustaría contarles un poquito algo muy personal porque creo que a partir de allí se va a encuadrar más claramente lo que quiero transmitir yo soy psicóloga no soy una experta en animales y a la vez elegido vivir entre animales humanos y no humanos como yo soy un animal humana un animal humano vivir entre ellos desde pequeñita gracias por los saludos me crié en una granja con abuelos campesinos mi madre campesina allí vivía mi hermano también y mi padre trabajaba un tiempo en el campo y otro tiempo no van a ver que tiene sentido esto espero que quiero compartirles esto personal mis abuelos eran polacos y en el pueblo en donde me crié generaron una colonia de coterráneos porque en una colonia es más fácil sobrevivir entonces se fueron de los conventillos del puerto de buenos aires hacia 100 kilómetros 80 kilómetros de allí cuando se vive en comunidad como era en ese momento se prestaban las herramientas el arado se había que arar con dos caballos pobrecitos bueno entre entre dos podían prestarse uno al otro alternadamente el arado el caballo y brindarse el apoyo en su propio idioma esto hizo que para mí fueran los animales mis primeros amigos y siguen siéndolo por supuesto que tengo amigos humanos en aquel entonces no en aquel entonces estaba mi hermano y que era mayor y que sigue estando y que sigue siendo mi amigo pero ya parece entonces empecé a sentir con los animales un una fuerte ligazón que nunca cambió desde allí es que quisiera hablarles en la vida he ido recogiendo información sobre mi tiempo mi tiempo es un tiempo en el que acontece algo que tal vez otros vivieron igual que yo que nací en la década del 60 la necesidad de proteger a esos sin voz que son los animales no humanos la y que la expresión animales no humanos no es algo que se me haya ocurrido a mí sino que es propia de quienes trabajan en la defensa de los derechos de los animales no humanos sabiendo que también nosotros somos animales somos mamíferos y como animales humanos tenemos mucho que darles a esos otros animales y mucho que aprender de ellos para eso me gustaría compartirles información que para mí ha sido sensible relevante no es mi intención que ninguno de ustedes cambien nada pero sí sé también que yo necesité cierta información para tomar la decisión de cambios que hoy refrendo reelijo y cada vez más y me tengo cuenta de cuánto bien me hubiera hecho tener cierta información que llegó más tardíamente a mí entonces pensé que era una buena idea compartir lo que a mí me conmueve de los animales y de los del animalismo en sí que sería el animalismo sería la defensa de los derechos de los animales existe hoy en día el derecho animal hace muy poco que existe la primera cátedra de derecho animal que empezó en argentina creo que en la universidad de córdoba se fue replicando en distintas universidades pero nadie se había planteado que tuviese que haber un derecho animal una especialización dentro de la abogacía y fue sucediendo que también los psicólogos empezamos a mirar hacia los animales y sus posibilidades terapéuticas y los psiquiatras y etcétera 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 y qué fue pasando fue pasando que llegamos a un nivel de comprensión que hace que ustedes estén aquí después les voy a pedir que puedan escribir desde qué ciudad desde donde no voy a poder leerlos mientras esté hablando pero ya veo que somos 81 aquí y que bueno seguramente ojalá después vayan sumándose a la réplica del vídeo pero sé que están aquí y si están aquí seguramente es porque aman a los animales igual que yo entonces quería compartirles aquellas ideas que impactaron mi conciencia la conciencia de la pequeña virginia se impactó muy profundamente ante esta situación me voy a permitir describirse las porque quisiera que ingresen en mi historia es un relato pero es un relato muy real en esta colonia de polacos como les decía se trataba de sobrevivir éramos básicamente pobres no lo sabíamos los chicos porque había fruta porque había animales porque se comían animales se comían huevos porque mi abuelo cultivaba miel y porque todos se daban a todos lo que el otro no tenía entonces éramos básicamente amados y felices sin embargo me impresionaba profundamente el amor que yo tenía por los animales y ver que luego ese lechoncito al que le dábamos de comer mi madre me mandaba hacia el fondo a llevarle restos de comida de verduras darle de comer a los conejitos darle de comer a las gallinas a los patos todo eso me fascinaba y la fiesta era cuando nacían animalitos sobre todo gatos era algo prodigioso era algo que era el milagro mismo y yo no cabía en mí de ver eso eso que era la vida naciendo de la vida y le preguntaba a mi mamá mamá explícame quiero saber cómo entraron los gatitos allí y mi madre se ponía colorada y decía la verdad es que no sé y yo me ponía los manitos acá y le decía bueno te voy a comprar cuando tenga plata un libro sobre gatos para que me expliques después de que lo lea cómo entraron los gatitos allí dentro pobre madre le tocó esta hija me impactaba mucho y creo que fue mi inicio de abrir la conciencia hacia qué es un animal quién es un animal ver cómo en el invierno se carneaba al gran cerdo de cada casa todos los polacos se reunían y mi abuelo en particular tenía una especial precisión para clavar un cuchillo muy largo y muy filoso exactamente en el centro del corazón del pobre animal inmenso del cual se comía durante todo el invierno yo me subí a un árbol mezcla de paroxismo de sorpresa de espanto de perplejidad de no poder unir las piezas y de enorme compasión que recién hoy le puedo poner un hombre a ver que ese animalito que yo había ayudado a hacer crecer de pronto salpicaba sangre hacia todas partes y eso era de alguna manera como una fiesta tribal prácticamente a medida que fui creciendo y pude matar mi primer paloma con una gomera resortera honda porque tenía buena puntería y vi por primera vez una paloma muerta en mis manos y aprendí a pescar y vi por primera vez a un pez que yo había sacado del agua enganchado con el anzuelo luchando por su vida todas esas fueron impresiones que fueron derivando en que en algún momento no muy lejano en la vida a los 22 años decidiera quizás un poco antes no comer animales nunca más necesito aquí hacer una bajada que es que hay veces en que miro toda esta revolución que hay sobre el vegetarianismo el veganismo el ambientalismo participo de la difusión participo del compartir afectuosamente y como en cualquier mesa porque he conocido veganos horribles y tengo amigos carnívoros por los que daría la vida ser carnívoros o veganos no nos vuelve mejores personas y hay veganos que se han convertido en verdaderas sectas que ejercen mucha violencia y un gran sentido de la superioridad moral y creo que los animales les pedirían que no nos defiendan por favor la defensa de los animales es bajo las estrictas normas de la no violencia como le entendía a gandhi como le entendían martin luther king o no es y ahora quisiera explicar por qué necesito compartirles en mi amor por las palabras también desarrollando esto de un modo espontáneo algunas palabras que a mí misma me impactaron en 2012 yo tuve un accidente muy severo que me dijo seis meses en silla de rueda y una prótesis en un pie gracias a la cual puedo caminar no correr pero puedo caminar que no es poco y ese tiempo en medio ponerme a leer de psicología me puse a leer sobre animalismo armé un espacio en facebook que se llama animal humano y me empecé a enterar de qué sucedía en el mundo y lloré mucho me expuse a ver todo lo que yo no había querido ver aunque yo no consumía animales me expuse a ver cómo era un matadero me expuse a ver por qué era que argentina era y sigue siendo líder en exportación de carne de caballo siendo que en mi país no se come carne de caballo ni se crían caballos para la venta de carne saquen ustedes por favor sus conclusiones respecto de dónde salen los caballos que se exportan y europa come como una delicatessen si si nadie los cría para ser matados y comidos es que de algún lugar salen saquen ustedes las cuentas hay uno de los mataderos que están no lejos de mi casa cómo van a parar allí los caballos 140 mil toneladas de caballo por año de carne de caballo por año pero sucede que así como se comen vacas y se muestran leones o se han mostrado leones en los circos y en los zoológicos empecé a comprender que había un vocabulario yo que amo las palabras que yo no conocía entonces me escribía aquí de un modo muy doméstico algunas palabras para que las veamos juntos supe que existía esta palabra especismo especismo y ahí comprendí muchas cosas a la vez entonces esta palabra creo que nos va a guiar en un ratito de lo que quiero compartirles el especismo es un término que refiere a algo que yo inmediatamente conecté con lo que sé de la psicología de oriente fíjense ustedes la psicología transpersonal que toman las enseñanzas de oriente lo psico espiritual por llamarle de algún modo de manera laica lo que nos dice es que estoy segura de que todos ustedes saben esto por propia experiencia la humanidad vive en un estado de dormida de dormido de sueño de hipnosis no nos damos cuenta y nosotros mismos nos damos cuenta de cuán dormidos estábamos pocos años atrás si ustedes piensan en cinco años atrás en la vida de ustedes si yo pienso en diez años atrás en la vida mía veo cuántas cosas yo no veía que ahora veo esto me hace suponer que ahora soy una ignorante de cosas que la virginia del futuro me enseñará entonces la humanidad vive hipnotizada por los hábitos y por condicionamientos de los que nos van llenando desde pequeños nos condicionan y nos dicen una mujer es esto un hombre nunca podría tal cosa es ser exitoso es tal cosa y tendrías que saber todo esto todo esto todo esto y esa inocencia con la que nacíamos esa sabiduría que un niño tiene va dejando de ser mafalda prontamente deja de hacerse preguntas y empieza pronto a usar la camiseta desde pequeñito del club deportivo que su papá prefiere y la mamá le va enseñando ciertas cosas y ese niño va perdiendo su naturaleza quedamos dormidos y en ese dormirnos nuestra cultura no se explica que está bien algo está bien porque es costumbre y una costumbre parece algo altamente respetable en una cultura en el norte de mi país ojalá que ya no exista pero cuando yo era existe era pequeña supe sí que existía el derecho de pernada el derecho de pernada es el que el dueño de una de un gran campo alguien rico que tiene peones y gente a su servicio así la tiene en ese caso tiene el derecho perdón en no de que cuando un peón se casa con una mujer virgen como tiene que ser una mujer para esa manera de verlo el derecho del patrón es a desvirgar a la mujer es un honor ser desvirgada por el patrón de la estancia y ese es el derecho del patrón es una costumbre porque habría que cambiarla es una tradición porque habría que cambiarla la presentó tan brutalmente porque cuando uno se cría bajo ciertas leyes ciertas reglas que nos dicen esto es natural en nuestra cultura en nuestra cultura se mata toro si es un gran hombre el que atraviesa al toro o el que tira el burro por el precipicio o el que le pega el caballo hasta que muera del corazón si es que muere y si murió bueno es que murió esas tradiciones nos parecen muy dignas hasta que nos damos cuenta de que hay una locura dentro nuestro entonces la palabra especismo que es dentro de esa hipnosis significa que nos han enseñado así como nos enseñaron una mujer es esto así como existe un libro en españa cuando empezó a despertarse la noción de la violencia de género alguien escribió un libro que se llamó mi marido me pega lo normal y eso no está lejos es más eso aún no se ha ido pero ese lo normal es tremendo que es lo normal para mí en el crecismo lo normal que nos educan en como nos educan es así estos animales son mascotas estos animales el perro el gato los podés tener el pajarito lo vamos a comprar y lo vamos a meter en una jaula porque eso es normal es lindo tener un pajarito porque canta en la jaula y el perro ese lo educamos lo queremos puede estar adentro o lo tenemos como guardia entonces le ponemos una cadena de un metro y va a vivir atado un metro de cadena durante nueve años más o menos ese perro o pero básicamente especies especies no significa esta especie es para compañía y esta especie nació para que yo la use nació para ser matada en el matadero nació para que yo le pele la piel y tengo un suventuoso traje de chinchilla para la cual hacen falta más de 500 animalitos matados y pelados por ejemplo y el zorro al único que le queda bien la piel de zorro de manera elegante es al zorro ya cada vez más se sabe que usar tapado de pieles revela una profunda ignorancia y no buen gusto glamour ni cosa parecida espesismo nos estamos despertando del espesismo el espesismo genera esa división entonces en esta cultura el perro es mascota el perro es animal de compañía y lo tenemos lo amamos y por supuesto que es digno de amor y en esta cultura es alimento saben por año según el 2016 cuántos millones de perros se comen en las distintas culturas en que se comen perros en esta gran familia humana 10 millones de perros por año impacta ¿no? imaginan vuestro perro, mi perro, cuereado, pelado, igual que una vaca, igual que el chancho en India en cambio no pueden entender la barbarie de que se coma una vaca porque culturalmente la vaca es sagrada entonces caminan por las calles pero nadie tocaría ni ordeñaría a esa vaca entonces el espesismo es una suerte de hipnosis que nos dice este animal es para matar y este animal es para compañía eso le puso para mí nombre a lo que yo me daba cuenta de que no tenía sentido es más me di cuenta de que lo que yo estudié como psicóloga que se llama disonancia cognitiva disonancia cognitiva ¿qué es? no me cierra que mi papá le pegue a mi mamá pero voy a hacer de cuenta de que esto es normal porque tengo que sobrevivir porque son mi papá y mi mamá, lo normal en casa es que todo el mundo se grite no me cierra, me hace daño pero voy a admitir que cuando papá se le pase porque viene cansado de trabajar tiró el plato de sopa contra la pared y mamá nos dijo, claro, estoy imaginando y mamá nos dijo, lo que pasa es que papá viene cansado y la sopa estaba fría, pobre papá y a uno no le cierra, le resuena mal entonces después va comprendiendo si puede despertarse de la hipnosis familiar voy a transpolar esto a un restaurante que hay no muy lejos de mi casa en donde se hace una buena obra en algún sentido que es que a los adolescentes se les enseña el oficio gastronómico entonces hay comida para 500 personas es un restaurante muy grande se puede comer entre animales, en la huerta se cultivan allí los adolescentes no tienen papás sus papás están internados en hospicios o en cárceles de modo que bueno, se los forma para que puedan tener un oficio y el punto es que la gente va y ve al corderito y al lechoncito y al chivito que es como se le llama al cabrito en la Argentina y al pollito y se saca la foto con el patito y se saca la foto con el conejito si hay algo tierno es un conejo como un pompón blanquito y luego bueno, ya entran a comer y piden a mí me gustaría un cordero así tipo patagónico a punto a punto y vos y yo un lechoncito hoy me da ganas de lechoncito y el nene pide el conejo a la cazadora pero no conecta que la foto que se lleva del conejito y que después van a mostrar a los abuelos es lo mismo que está ahí en el plato el especismo ha cortado la conexión por eso Paul McCartney decía que si los mataderos tuvieran paredes de cristal el mundo sería vegetariano en el año 2018 vino a Argentina Philip Lowe Philip Lowe es un matemático asesor de la NASA un científico investigador de las ciencias duras y en una entrevista que leí esta mañana alguien le preguntó ¿qué siente un animal antes de entrar al matadero cuando escucha que otros animales son matados cuando huele sangre huele miedo? y Philip Lowe le dijo lo mismo que sentirías vos ¿qué otra respuesta se puede dar? cuando yo decidí ser vegetariana en los últimos años vegana pero no es algo que diga que haya que hacer digo estoy nada más que contando mi lógica y por qué cuando yo necesité que cuando mirara mi perro y mirara una vaca yo pudiera sentir lo mismo yo no te como ni como a nadie y soy una persona sana tengo 58 años y a esta edad muchos médicos me dicen que es gracias a mi alimentación lo cual es curioso ¿no? Philip Lowe les quiero contar esto miren en en 1912 en la universidad de Cambridge generó la firma de lo que se llamó la declaración de conciencia animal allí una gran cantidad de científicos firmaron esa declaración como válida entre ellos Stephen Hawking estaba allí presente esta declaración fue redactada por neurocientíficos neurofarmacólogos neurocientíficos de la computación y todos los neuro que a ustedes les ocurra neurocirujanos que llegaron a determinar llegaron a determinar la siguiente palabra sintiencia sintiencia ¿qué significa? ¿qué dice esa declaración? esa declaración lo que dice es que todos los animales incluidos los crustáceos incluidos los peces los cetáceos incluidos los pájaros tienen conciencia y tienen capacidad de sentir ¿qué significa? sienten dolor sienten angustia fíjense si lo que voy a decir ahora no hubieran querido que a lo mejor un padre o una pareja o un amigo no hubiera ejercido hacia ustedes declaran que el animal tiene la capacidad de tener al tener sintiencia conciencia de sí el animal tiene autoconciencia puede tomar decisiones propende al altruismo a la compasión a la amabilidad a la paciencia tiene noción de la percepción del tiempo muchas veces más clara que la de un ser humano los animales lloran sus pérdidas pasan por profundos procesos de duelo no solamente cuando muere alguien de la manada para que uno tome leche a ver la vaca genera leche igual que cualquier mujer cualquier otro mamífero cuando acaba de parir entonces ¿cómo es el procedimiento? se insemina artificialmente o no a una vaca y cuando da leche se le aparta un poquito para el ternero el resto va a la cadena de producción y luego se separa a la madre de su hijo la vaca si puede corre detrás del carromato que se lleva al bebé y tiene un duelo de muchas semanas en el que muje y muje y muje y las demás vacas se acercan a consolarla si pueden si pueden ¿qué significa? que la mayoría del ganado que se consume para lácteos o para consumo de carne crece en lo que se llama fit lodge son pequeños rectángulos donde el animal está parado o echado a veces sobre sus propias heces con solo posibilidad de alimentarse tanto los cerdos como los pollos como las vacas el animal entonces en base a esta declaración de sintiencia tiene capacidad fíjense ustedes de aprender y de transmitir lo que ha aprendido a los demás de su especie e inclusive de otras especies porque los animales pueden trabar amistad interespecie especies muy diferentes cosas que vemos en las redes a menudo los animales son capaces de sentir angustia felicidad profundo amor por su cría inclusive por crías ajenas e inclusive por crías de otras especies se ha visto a gallinas empollando gatitos para darle calor y bueno todas cosas que no hace falta que las diga yo porque están en las redes eso fue haciendo que a medida que se fue tomando lucidez de todo esto distintos países se pusieran en movimiento legalmente en 2013 por ejemplo un año después de que mi pata se rompiera India declaró personas no humanas a los delfines y a todos los cetáceos el año pasado no perdón este año en Argentina en estos días se llevó a una reserva a un santuario a Sandra un orangután que en 2014 la legislación argentina declaró persona no humana apoyándose nuevamente en el concepto de sintiencia Sandra la chimpasés es una persona no humana y el punto es que yo vivo en el campo no hay más vacas en el campo las vacas se crían en chip lodge es más cómodo ocupan menos espacio crecen antes se matan antes sus bebés se sacan antes y necesitamos decir que que cuando se habla de comer la carne un día me impactó lingüísticamente esto para una navidad justamente la fiesta del amor ¿no? que el lechoncito que fíjense ustedes son todos bebés el lechoncito el chivito que es el cabrito el ternerito el ternero es porque es tierna la carne el pollo tiene que ser un pollo adolescente el padito entonces ¿qué falta allí? creo que básicamente hace falta cambiar esta pregunta uno se pregunta ¿qué es un animal? y creo que en esto radican todos nuestros errores los que yo vivo por lo menos los que yo percibo ¿qué es un animal? ahí muere nuestra posibilidad de darnos cuenta la pregunta la pregunta está equivocada la pregunta la pregunta correcta es esta cuando me asomo a los ojos de mis perros siempre me hago esta pregunta pero la extiendo a cuando miro un caballo la extiendo la extiendo a cuando he tenido posibilidad en este mismo cuarto criar pájaros que han quedado huérfanos o vienen a comer en la mañana cuando miro a veces un insecto ¿quién es? ¿quién es? hace poquito filmé una oruga verde con unos pelos largos de este largo la oruga que venía así caminando hacia adentro de mi casa estaba la puerta abierta y yo le dije buen día hola hola y la oruga lejos de irse fue ingresando a mi casa y yo saludándola gentilmente y la oruga se apoyó con la parte trasera y levantó todo el torso para escucharme con toda esta parte sensible y fue estar comunicada con una oruga que estaba recibiendo mi saludo y no estoy loca simplemente no hay otra deducción posible ¿qué podía hacer? matarla yo sé que pican fuerte ya o subirla de algún modo no peligroso a algo que me hizo mudarla al bosque de enfrente y desearle suerte cuando nos preguntamos ¿quién es un animal? y nos lo preguntamos y sacamos la pregunta de mi perro ni gato ni animal preferido esta pregunta es la que está haciendo que se estén desguazando los zoológicos que no se estén permitiendo más tradiciones crueles esta pregunta caló muy hondo en mí para poder elegir una manera de ser vegana que es vegano alguien que no acepta una tradición en donde se maltrate a los animales alguien que no acepta que se los exhiba alguien que no acepta que otro lo mate en mi nombre no necesito su carne para ser sana ¿por qué? porque me gusta su sabor ¿lo haría yo? ¿iría con la cuchilla a matarlo? yo no diría con la cuchilla me quedaría allí a mirar cómo es la matanza de los animales de todos los animales en principio sé cómo es porque la vi de pequeña cuando salí de la clínica luego de tres operaciones en el pie en una semana después de mi accidente automovilístico en 2012 volví a casa era un mundo de tiempo el que había pasado la vida me había pasado por encima y por la ambulancia por la ventanita de la ambulancia en ese estado que tenía que diría no era de shock era un estado de conciencia abierta lo primero que vi cuando la ambulancia subió a la autopista fue el camión de ganado que iba siendo llevado al matadero siempre me ha sido intolerable y en ese momento fue irresistible para mí yo propongo a cualquiera que lo necesite que vaya hasta algún camión que mire a los ojos de una vaca y que se haga esta pregunta ¿quiénes? estamos tan locos pero empezando a dejar de estarlos que para el código civil un animal es un recurso y un humano es el dueño de ese recurso y para el código penal por lo menos para ahora gracias a la ley de protección animal cada vez se replican más países un animal tiene sintiencia y por ende aquel que maltrate a un animal puede ir preso y de hecho ya hay jurisprudencia al respecto ya ha habido gente presa y en principio aunque más no sea tiene causa penal es un delito maltratar a un animal hace falta que se pongan de acuerdo los dos derechos y un punto en el que podemos reclamar aunque sea en nuestra propia vida hemos hecho un trato con los animales de mi casa yo no soy no permito que ningún veterinario ponga en la ficha de mis animales que yo soy su dueña su propietaria ni que se me llame su amo no soy su propietaria ni su dueña porque ellos no son una cosa no soy su amo porque ellos no son esclavos ¿qué soy? es simple digo mi perro mi gato estoy mencionando especies si tuviera un caballo diría mi caballo entonces yo soy su humana humana Virginia Gawel Tao Gawel Dana Gawel humana si quieren humana es responsable Virginia Gawel no soy tu amo no soy tu dueño no soy tu propietario el colegio de de veterinarios hace poco ha sacado una normativa que obliga a poner a los veterinarios la expresión guardián el problema es que ellos también son mis guardianes inclusive a nivel afectivo con lo cual habría que ponerlo guardián humano guardián canino es mucho lío en relación a todo esto redondeando un poquito perdón por la emoción pero es un tema que me atraviesa como se darán cuenta hay muchos nombres Gary Francioni ha dicho uno de los discursos Francioni Gary Francioni uno de los discursos más potentes sobre este tema googleenlo está subtitulado en español él tiene una postura que comparto que es una postura abolicionista es decir tenemos cautivos a los animales como hemos tenido cautivos a los humanos y como todavía se tiene cautivos saben que en India por ejemplo hay niños esclavos desde que nacen hasta que mueren ni bien pueden partir piedras hacen eso desde la mañana hasta la noche y en otros lugares claro la esclavitud no ha terminado el abolicionismo dice no necesito nada de un animal no necesito que se experimente en sus ojos hasta que queden rojos los ojos del conejo del hámster o de la rata para darme cuenta de que este shampoo es maravilloso y no me va a ser para ver los ojos yo no necesito eso la experimentación con animales no es necesaria y está prohibida para su uso cosmético en Europa hace ya algunos años creo que desde 2013 en Argentina bien gracias la experimentación para medicamentos o para uso médico está siendo guiada cada vez por normas más estrictas como para que no se descarte al animal sino que si se tiene si no hay más remedio que experimentar la institución se tiene que hacer cargo de su crianza de firmar toda la experimentación y guardarla porque es la vida de un animal y las vidas se salvan de una un pájaro una oruga un perro las vidas se salvan de a una si se puede de a más de a más una persona que no coma animales salva 54 animales creo por año en verdad no me importa con salvar una ya es suficiente ni siquiera honestamente me interesa ser buena no necesito de esto para saber si soy o no una buena persona como no necesito ni comprar una campera de cuero ni necesito nada de lo que provenga de un animal y mucho menos comérmelo porque la gente come animales y vuelvo a decir no jugo a nadie simplemente necesito explicarlo porque bueno soy psicóloga y sigo siendo una nena que llora cuando un animal está maltratado el problema es este no es nutrición no es proteína no es saludable no es que crezcan fuerte no es nada más que esto costumbre costumbre no es cultura es costumbre me gustan los embutidos me gusta tener un churrasco claro me gusta tener un churrasco en el plato me gustan las miraneses no es necesario hay maravillosa comida que es así sin matar animales es costumbre hay personas que hacen deportistas de competición que son veganos podemos sacar proteínas de otro les pido si tienen si les interesa el tema que googleen cambio climático y gas metano cambio climático crianza de animales cambio climático amazonia crianza de ganado de qué manera el cereal es comido por la vaca para que sea alimento para esta persona paso que podría saltearse y no habría tantos pobres en el planeta ni habría que quemar los bosques para el cultivo de soja que alimente al ganado etcétera pero eso bueno es demasiado complejo sí es difícil desacostumbrarse a algo que a uno le gusta pero es mucho más fácil si uno se anoticia se informa una vez que fui a Chile a trabajar vi pasar entre muchas personas habían pagado un camión que tenía dos plasmas de televisor inmensos como pantallas de cine de esos que se hacen para publicidades caras lo que se veía en esos camiones que por supuesto todos mirábamos desde la calle ¿qué es? ¿qué es? y la gente veía las expresiones de la otra gente ¿qué era? ¿por qué están mirando? era ver lo que pasa en un matadero velo velo y después decidí velo y tenés que saber si vos querés ser parte de eso velo y vas a entender por qué muchos nenes no quieren tener un animal muerto en su plato velo y vas a ser un adulto más sano tus hijos van a ser más sanos pero sobre todo van a ser más sanos de espíritu porque van a estar conectados ese especismo no va a suceder fíjense esto respecto de nuestras tradiciones que respetamos como sagradas todavía se conserva la tradición de la taurumaquia la matanza del toro algo tan valiente como que un hombre gallardo con una ropa bien vestido mate al animal que no tiene como escapar y le clave las lanzas hasta que se desangre ahí no morirá el toro morirá desangrándose y eso toma un tiempo largo en muchos lugares se han quitado las corridas de toros se han prohibido y en otros lugares los animalistas los sanos animalistas lo que han logrado miren que interesante que es han logrado la prohibición por cruento de espectáculos de esta naturaleza a menores de 18 o de 16 años según el país eso lo lograron porque es por la misma razón por la cual una película un film está prohibido para menores de determinada edad entonces hicieron fuerza para que se prohibieran los espectáculos de esa naturaleza para los niños y los adolescentes pasada cierta edad recién podían entrar a ver las corridas de toros ¿cuál fue la jugada? esperar 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 a que todos esos animales fueran los últimos mártires porque ahora a medida que esos chicos van entrando a ver su primer corrida de toros como no están acostumbrados a verlo como algo normal les parece una aberración y van muriendo esas costumbres bárbaras y van muriendo y quizás los gauchos de mi país en el futuro en un futuro no lejano peregrinen a pie hacia Luján a sabiendas de que el caballo no ha hecho ninguna promesa hacia ninguna virgen y a sabiendas de que se aman los caballos tienen que saber que mueren nueve días por cada año en cada peregrinación ¿amamos a los animales? ¿a qué animales? mi respuesta íntima a esa pregunta tuvo que extenderse más allá de mi perro o mi gato y también supe que no servía despreciar a quien no elige lo mismo que yo en mi pueblo hay un refugio de perros maravilloso que necesita padrinos madrinas y que ha sido creado y sostenido por personas que comen carne pero que hacen una tarea impecable con esos animales no somos quienes para juzgar a otros si siempre somos quienes para educar inclusive los niños a los mayores y si tomamos la actitud apropiada si nos volvemos aprendices los animales no humanos pueden ser grandes enseñantes del animal humano ¿por qué está esta declaración de conciencia y de sintiencia? porque se sabe desde las neurociencias que debajo de la corteza cerebral somos igualitos amamos amamos igualito selamos igualito tememos lo mismo etcétera etcétera y por ende tenemos los dos mismos derechos a la libertad y a la vida a la libertad y a la vida a la vida en toda su expresión por eso no zoológicos por eso no circos por eso no oceanarios cada vez más los chicos no quieren ir al oceanario o al zoológico ¿qué le estamos mostrando? eso es una cosa eso no es una cosa si tienen ganas googleen ningún león cabe en un frasco que es un cuento que alguna vez escribí sobre esto en síntesis ¿qué siente un animal? que fue el inicio de esta pequeña charla lo mismo que yo acompañar a morir a un perro o dejarse acompañar a morir uno por perros o gatos nos revelan la naturaleza espiritual de esos animales inclusive de los caballos inclusive de animales que están en reservas y que no son domesticados hay una capacidad de conocimiento espiritual que en muchos humanos no está que posiblemente en la mayoría de los seres humanos aún no sea expresado si este planeta puede salvarse va a ser porque nosotros animales humanos hagamos lo que podamos aunque sea este pequeño encuentro al que les agradezco que hayan venido hagamos esto compartir una reflexión compartir autocuestionarse compartir acciones concretas hacia ellos para aliviar la vida de uno aunque sea dejándole agua o llevando un poco de alimento en nuestro bolso en la cajuela en el baúl de nuestro auto aliviar la vida de uno cumpliría con aquello que decía la madre Teresa de Calcuta si no puedes darle de comer a cien dale de comer a uno porque las vidas se alivian y se salvan de a una y porque quizás es hora de romper con el especismo y mi perro sea igual que esa vaca que pasa en el camión y que yo no quiero que termine ni en mi heladera ni en mi plato esto les juro que está hecho de lo que sale de la tierra así me puedo morir tranquila esa es mi manera cada uno en contra de la suya gracias por haber estado en esta charla gracias por la paciencia y si hay algún error de fechas es posible pido disculpas del caso después certificen en todo caso les mando mi cariño y en un rato va a estar subido el video para que si quieren compartirlo con alguien más puedan hacerlo o volverlo a escuchar gracias y gracias a todos los que hacen algo entre ustedes y en otros lugares por nuestros hermanos animales que así sea hasta la próxima gracias